muy buenas qué tal estáis vamos a empezar un nuevo vídeo de farcry 6 precisión quirúrgica es la misión principal que vamos a hacer ahora porque a mí en el vídeo anterior me supuso muchos problemas y vale cuando terminamos cuando hablamos con lucky mama que está ahí arriba nosotros lo que tenemos que hacer es vemos la foto vale y nos indica a ver si quiere y nos indica un mapeado que si os fijáis abajo está en amarillo entonces lo que tenemos que hacer es recorrer todo lo amarillo para seguir la canalización para ahí está para reventar todas esas zonas y vamos a ir canalización tras canalización me da igual que maten a más va mal tío farcry de la actualización va muy mal tío tengo que hacer tío no explota ahora sí hay que seguir hay que seguir muy bien primera subestación derribada sabes yo solía cubrir al tigre cuando estaba en el campo bueno me alegra que ahora me cubras a mí vale es una misión fácil tío pero lo explica más al tío un poco dijo que lo mataron en combate porque te recuerdas al lobo clara es la política pero tú eres el verdadero guerrillero como él el lobo solitario no me gusta preocuparme por los demás pierdo tiempo pero cuando el lobo solitario atrapa a su empresa no le gusta compartir la recompensa ten cuidado Dani ¿por qué me cuentas esto? hola hola debo estar vale vamos a hay que tener cuidado que revientan ya eh no tengo munición no me jodas ¿qué tengo aquí? no hay tío si no puedo hacer una mierda tío estoy muerto estoy muerto ahí hay algo ahí arriba tengo llave A perfecto pensaba que no tenía voy a reventar esa de debajo tío vale rebota tío hola flotaba hoy o mañana ya ya flotar joder perfecto hombre no somos muy no tienes que disculparte ya he visto suficiente sangre en mi vida y bastantes guerrilleros que disfrutan al derramarla cuando apareciste parecía que solo traerías problemas pero el tigre supo desde el inicio que eras un verdadero guerrillero me dijo que si alguien podría salvar a Yara serías tú creí que debía saberlo hay un franco tío necesito munición tío y no estoy muertísimo no What the fuck Hostia es la mierda Ahí hay algo Que quiero Me muero Me cauterizo con un puro Increíble Vea, queda la última Y terminamos ya esta misión Hostia ¿Qué hago, tío? ¿Dónde voy? Eh, ¿dónde voy? Me recuerdas al lobo Puede que ahora seas un héroe Y que pienses que nunca traicionarás a Yara Pero una vez en la cima El poder te cambiará No me interesa gobernar Yara, Loki Solo recuerda que no te daré en jalar el gatillo Si debo hacerlo Así como el tigre Él era la verdadera leyenda del 67 Y jamás se perdonó por eso A salud Vale, vamos a ver Y yo ya he estado Vale, pero no vale Y realmente es esta, ¿no? No creo No creo que sea esa Si es esa Si, si es No tengo nada, tío ¿Qué es la mierda? La última, ¿no? Queda la última ya Hiciste un gran trabajo con esas subestaciones Ya ingresé a su sistema Y gracias a que sobrecargaste la prensa ¿Y ahí no queda? Van a explotar ¿Eso qué es loco? Vale, voy a la planta Me reconoce que estoy como en pelea No me deja ir Pero ahora en cuanto me deje Ahora viajé rápido Hago salto Y creo que llego rápido Salto aéreo Voy a liarle a la planta Y terminamos rapidito, tío Esta misión Hay que mirar mucho el móvil En Far Cry 16, tío Hay que mirar mucho el móvil Llega la planta química Ok No sé qué tengo que hacer Voy a intentar caer en el Voy a intentar caer en el techo Vale, accede al ordenador Tiene que ser aquí, tío Las subestaciones están en peligro Repito Las subestaciones están en peligro Es ahí arriba Vale Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo Protege el sistema mientras la llena no hackea Vale El problema es que yo aquí no tengo Vale, aquí hay munición Perfecto Hazlo tú Muy bien Acabamos con esta basura No, no va a venir No, no va a venir La inteligencia artificial No está muy allá Deberían haber venido a apagarlo Pero no Vale, lo ideal sería reventarlo a todos Buah, chaval Buah, chaval Voy a liarla Voy a liarla Con el supremo Y ya está, tío Va, que tengamos que ir uno por uno, tío He intentado hacer limpieza de todos Es que no veo a nadie, tío ¿Quién me está reventando, tío? ¡Mátenlo! No me va a dar el tiempo a activarlas todas, tío Buah, esto es una mierda, tío Estas misiones son una mierda, tío En plan Jugarlas solo Advertencia Se detectó Voy a cubrirme ¡Voy a cubrirme! ¡Suelta el arma! Advertencia Se detectó Vení de coña, tío No puedo No voy a poder, tío ¿Hackear los paneles de control de la plataforma? No puedo, tío Advertencia Se detectó Y va No voy a poder, tío Van para aquel Advertencia Se detectó ¡No! Date prisa, tío Que creo que sí ¡No! Justo me han parado una, tío Ah, que va Nada, no puedo No voy a poder, tío ¡Muy bien, Daniel! Ya casi lo logramos Cuantas, tres, cuantas más Música para mis amigos Date prisa, tío Ya sí, ¿no? Advertencia Se detectaron niveles de presión críticos ¡Muy bien! ¡Dani! Pronto tendrás compañía Te acerquen los refuerzos ¡Genial! ¡No! Vale, vale Yendo de una nuna, vale Queda uno ya Va a explotar también Y ahora, ¿qué hago? Destruye el Osmond De flujo descendiente de... De ultrafiltración ¿What? ¿Eso qué es? Vale Voy para allá Me voy a reunir con Luke y Mama ¡No, tío! ¡Ahí no! Ah, bueno, vale Luke y Mama está aquí Perfecto ¿Qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo rompo? Vale No, arreglar se va a arreglar poco Arreglar se va a arreglar poco ¿Y qué hago, tío? Bueno, la principal me vale Bueno, la principal me vale, ¿eh? Ojalá que se mueran asfixiados Con ese veneno Te quedarás sin nada Tú y tu país estarán en bancarrota Tú y tus pocosos amigos Deja, Luke y Mama Que te reviento Vale, eso está listo Dos cargadores Dos cargadores más Listo Listo Tan solo espera, mochila Dile adiós al resto de tu vida Vale Vale, ¿y ahora qué? Ya voy a tener que ir a por él, ¿no? No lo sé A ver si me salta la misióncilla ¿Qué quieres que haga, tío? Ya he terminado aquí Yo me voy a ir Voy a limpiar la zona y ya está, tío Hasta luego Vale, esta zona debe de haber quedado limpia, ¿no? Al carajo No lo sé A ver si Luke Luke y Mama me cuenta algo Luke y Mama está todo rayada No me puede hablar con Luke y Mama, tío Porque está rayada Por nada, hija Joder, vaya tela, tío Vaya tela con... Con... Con los buguitos guapos Bueno, nada Voy a liarla A ver si se despierta Tío por pegarle, ¿eh? Despierta, cojones Dice que ocurra hacerlo de nuevo Es que no me deja hablar con ella, tío Qué coraje, tío Dan estas cosas No entiendo, tío Voy a tener que matar Me voy a tener que matar yo Valgo, tío No lo entiendo, tío Se ha quedado alrededor de la mamá, tío Voy a reanimarla A ver si es papira Se ha despierto o algo Estoy realista, tío Voy a ir a cualquier lado, tío Ah, qué coraje, tío Te corta muchísimo el rollo, tío Que haya tantos bugs A la hora de Activarse la siguiente misión Automáticamente, tío Te corta muchísimo el rollo, tío Dani, no vas a creerlo Pero antes de atacar a McKay en el puerto Recibió una petición especial de Clara Y tiene un buen punto No lo vi venir Es nuestra oportunidad de hacer algo más grande Si ahora destruimos las reservas de combustible de Castillo en el este Su ejército ya no podrá moverse por toda la isla Eso suena muy bien Acaba con los enormes tanques rojos que están en la joya Nuestros guerrilleros te ayudarán Ya les envié fotos de los objetivos Gracias, comadre Vale, pues venga Vamos a ver si hubiera algún arma principal Mejor, tío De nivel 1 Nivel... Nivel 4, tío La exclusiva, tío No se puede mejorar, tío Venga Destruye la reserva de gasolina Vale, volvamos para las reservas Vale, vamos a ir primero Por esta que cerca Y luego ya hacemos un aéreo de estas tres Y hay un coche Voy a ir a piñón Que no voy a disfrutar de la música Por el copyright No, no me voy a curar Voy a dejar que me cure solo Se encuentra en la era de las ollas Yelena me ha enviado fotos de lo que debo De lo que debo buscar ¿Y qué tengo que hacer? ¿Reventarlo? Hay que reventarlo, ¿no? Eso, eso, eso creo, ¿no? No lo sé Tío, me está rayando ese que hace Pero, ¿por qué no está ahí Donde tiene que estallar, tío? Vaya shit Me están reventando What the fuck Me muero Me morí Buah Pero, ¿qué quiere que haga, tío? Perfecto Han roto uno Falta el otro Falta el otro, ¿no? Pero no No me marca, tío Vale, sí, sí, sí Lo están destruyendo Me piro Me piro He roto eso, tío Pero Ahí había más, tío Hay que destruir Los hilos Los hilos que ellos han marcado No hay que destruir Cualquier hilo Sigue intentando hacerte rudo Y vea dónde te lleven Un par de años Piensa en lo que te dije Vale Vamos por los hilos en la refinería ¿Nos acompañas? Enseguida Vale Vale Y quiero reventar el chiro Grande No ¿Sí o no? No sé, tío Si cuenta ya como roto, ¿no? Puede ser que sí Puede ser que sí, ¿eh? Ah, esto está roto Esto está roto A ver si se me caiga el supremo Tengo que coger aquí cosas Nada, me piro de aquí Que esto ya está hecho Me parecen pocos hilos La verdad Me parecen pocos hilos Los que están marcados Pero vale Hostia, haría un tanque, chaval Eso sí nos haría un favorcillo Dani Algunos de los nuestros Están tomando los tanques Por la playa Recibido Dani Ya comenzó el asalto al puerto Es por el de poner fin A la puta invasión De Maquill a nuestra isla Hagamos que ese yan Pague por lo que nos hizo Y acabemos con el gobierno De Castillo en el este ¿Dónde está, tío? Tiene que haber Por aquí cerca Una caja, tío Aquí está, no la veía Vale, hay que destruir Lo de la isla Lo sabía, tío Asalto del puerto De la joya Tengo ni idea, tío Voy a reventar todos Y voy para allá ¡Dame! 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 Mira que estoy aquí a alterar esto, tío. Y coge esto y me piro. ¿Hay algo más aquí? No. Me viro. No me está contando porcentaje, tío. No sé qué está pasando. No me está contando porcentaje, la pena, tío. Deberías unirte a la sarta al puerto de la joya, tío. Pero yo, ¿dónde coño es? Estos silón no pueden explotar, tío. No sé qué. No sé. Debo avanzar con cuidado. Pero los tanques rojos entonces parece que no están destruidos. Que quedan más. No entiendo nada, tío. Es poco entonces lo que ha hecho, ¿no? Vale, no estaban rotos, tío. Soy gilipollas. Vale, que el puerto tiene que ser este, ¿no? Creo que sí. Claro, donde están todos. Tiene que ser aquí. Bueno, vamos a terminar ya. Está costando bastante, tío, terminar con los morales, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Lorco? Tiene que ser aquí, tío. Tiene que ser aquí, tío. Te imagino que tiene que ser aquí. ¿Estás en el puerto? Sí, de hecho, sí. Estoy en mi habitación de pánico reforzada. Es rusa y es imposible de abrir. Voy a esperar a los refuerzos de Castillo. Genial. Decid a saludarte. Oye, Mochila, si quieres tú solo podemos... No estaría armado. Yo sí. En fin. Hay que reventar a esto, tío. Tengo que reventar a esto, loco. Tengo que reventar a esto, loco. Tiene que estar súper bajo de vida, tío. Vale, hombre. En tu casa. Tiene que explotar, tío, con esto. No. No me ayuda ni Perry, ¿no? Vale, lo tengo claro. He entrado con martillero y listo. Vale. 26%, ya no tiene que dar apenas. Allí. Era más allí. Necesito munición, tío. Aquí tiene pinta de que vamos a acabar ya con el McKay este, tío. Una veinticinco, pues ya está. Esta es. Tío, es esta sí o sí. A ver si quiere explotar, tío. Pero hoy no. Mañana. Buf. Qué bien me vendría un coche. Ahí está. Tiene que reventar ya. Se han casquillado ahora, tío. Ya está. Ahora sí. Venga, enséñame McKay, tío. Un informador de que está en la oficina del almacén. El almacén en su oficina. Ese hijo de puta es mío. Vale, vamos a acabar ya con este. Chicos, 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 estamos perdiendo impulso. Si no enfrentan a los guerrilleros aquí, perderán. Ahora salgan y peleen por castillo. ¿Hay alguna manera de subir por arriba? ¿Qué? No. ¿Cómo subo, tío? Ahora sí. No, no, ni aquí tampoco. Ni aquí tampoco. Vamos a reventarlos. Ahora no va a estar ya, McKay. Ya verás. Ah, sí está, ¿no? No, no va a estar, tío. ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde. Así que... Mierda. Y tenga los cargueros. ¿Y qué hago, tío? Mierda. Tengo que ir para allá. Quítate, crack. Vámonos. Joder, tío. Qué paranoia, tío. Está guapo. Pero se hace... Se hace... No voy a llegar, ¿no? ¿Cómo subo al barco? Ah, debería disparar donde sale humo. Vale. Me abrí de paso, andinos. Buena suerte, cariño. Vale, mamita. Vale, que ya les traigo. Si no alcanzas a ver el agujero, busquero. Entendido. Dale. Dale. Dale, mamita. Dale. 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 Pero si puedo estar disparando mañana, tío. Bueno, bajando o está bajando? Nada, que ahora tiro un porcentaje. Vale. Lo sigo. Dale. 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 6%. Ya está. Hostia, me he quedado sin munición en la última. What the fuck? Vale. Hostia. me he quedado sin munición en el último segundo super realista pero no puedo entrar joder, tío voy a utilizar esto para arlo, tío aunque sea tengo que ir para adelante, tío tengo que aguantar, tío a ver si explota ahí me voy a ir a poner de mienta un poquito de vida voy ya para adelante a piñón voy a pasarle esto ya como subo, tío vale, aquí está ahora sí, ¿no? muy bien, Juan la situación cambió no quiero escucharlo, Juan sí, sí realmente es un grano en el culo pero hicimos un trato McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir dinero de verdad, Dani no, no creo, ¿eh? yo hablaré con Clara los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera y no puedes ganar esa guerra sin dinero créeme nos ha ido muy bien con las balas déjalo en paz y vuelve al puerto yo lo mataría, ¿eh? es hora de celebrar ganamos tanto para esto, tío yo lo hubiera matado, ¿eh? al final a ver si Juan va a ser malo deja en paz y regresa a la costa ¿podría matando? ven, mochila únete a la fiesta en la ubicación estoy seguro de que habrá una piñata preparada para ti podría matar podría haberlo matado, tío, ¿eh? creo, ¿eh? podría haberlo matado bueno bueno para siempre, Dani y Elena ¿quieres que crea que McKay se fue y ya? libertad te merece aplauso para Dani deberías decir algo ya di suficientes discursos entonces creo que es apropiado que yo diga lo que yo diga lo que yo diga por primera vez en mi vida me siento con suerte cuando miro los ojos de su generación veo el mismo fuego la misma pasión la misma esperanza que en los de la mía juntos tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo es su turno esta zona ya creo que sí está lista los morales la moral leyendas del 67 vale, sí señor bienvenidos al este, Clara bienvenidos a libertad gracias pero no la moral puede sola ¿en serio? no, hombre ayudaremos a matar a Castillo pero también vigilaremos a libertad ¿quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? no luchamos nos seguimos me gusta su actitud también a mí te veré en esperanza dale vale, los morales se unen al plantel y trofeito 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 no me salta trofeito pues muy bien pues muchas gracias sé que muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño dicen que esos asesinos eran héroes ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre cuando los veo a los ojos veo leones libertad la moral está durmiendo el niño what the fuck son mentiras la verdad es que todos son lo mismo terroristas tengo la visión de reconstruir el paraíso pero estos terroristas lograron que el costo del paraíso sea la sangre que esta sea la última revolución de ya el niño va a matar al padre tío el niño Diego va a acabar matando al padre tío ojalá desearía que estuvieran aquí marcha del cuartel de la moral vale voy a ver que nos cuentan arriba y lo dejamos por aquí ahora si cortando lazos extranjeros presencia militar aumentada yo tengo que empezar a mejorar el arma si o si vale vale pues entonces tengo que irse a creo que irse a máxima matanza no creo que esto sea algo principal tío no lo sé es aquí no vale habría que hacer aquí un aéreo y llegar aquí como sea pues no lo sé vamos a dejarlo por aquí en el próximo vídeo llegamos ahí y empezamos una nueva zona así que nada espero que os esté gustando espero que os esté sirviendo nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós no lo sé no lo sé no lo sé